Atención mi gente, hablemos cómo mejorar tus finanzas personales y tu calidad de vida. Hay personas que les parece increíble, les parece imposible que usted pueda invertir en el mercado de capitales a partir de un bolívar. Sí, con un bolívar usted puede comprar acciones. Por ejemplo, el día de hoy puede comprar 26 acciones del Banco Nacional de Crédito. Usted puede invertir lo que usted quiera, 10 bolívares, 5 bolívares y los grandes inversores invierten miles y miles de dólares todos los días del mundo. En las mejores empresas que existen en este país, como por ejemplo Mampa, Cerámica Escarabó, Banco Provincial, Banco Venezuela, Banco Mercantil, entre muchas más. Es un mercado de poco riesgo, con altos rendimientos a mediano y largo plazo. Puede mejorar su calidad de vida. Usted puede conseguir información gratuita en internet, pero nosotros también dictamos un taller que se va a dictar hoy 20 de noviembre, 8 de la noche, vía internet, por Telegram. Y usted puede formarse en inversión de capitales en la Bolsa de Valores de Caracas. Y va a decir lo que han dicho los cientos de personas que ya se han formado. Oye Luis, ojalá yo hubiera sabido esto hace tiempo, pero nunca es tarde para comenzar. Lo esperamos mi gente.